Esta jornada se realiza en el marco de una asignatura que es Estudio de la Realidad Nacional junto a algunas instituciones que se viene trabajando hace un tiempo y que justo en esta asignatura se dan estas instituciones como son el INTA, el Ministerio de Agroindustria con la Secretaría de Agricultura Familiar y también van a participar los colegios profesionales, el médico veterinario, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y también las organizaciones de los productores como en este caso la Federación Agraria Argentina, también va a participar el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto y también la facultad a través de la representación del área de graduados de la facultad y la Federación Universitaria. Esta jornada, este año a partir de diciembre hubo algunos cambios en el escenario a nivel nacional por un cambio de política, con el cambio de la política en lo que respecta al tema de retenciones en el tema de los granos y también hubo apertura de importaciones, más devaluaciones que han cambiado un poco el escenario en la ganadería que como se venía teniendo una rentabilidad en algunas áreas más estaban siendo muy rentables, ahora está un poco más ajustado entonces queríamos discutir, porque hubo varias discusiones con manifestaciones de algún tipo de los productores, con ellos discutir estos temas junto con los profesionales, los productores, los estudiantes para buscar algunas soluciones en conjunto. Nosotros creemos que es muy importante discutir esta temática, nosotros acá en el departamento de Río Cuarto estamos en un lugar donde tenemos desarrolladas estas cadenas de producción fuertemente, es decir, en el sector avícola se producen 2 millones por ciclo de aves, tenemos la presencia de más de 700 criaderos de producción porcina, tenemos más de 600.000 cabezas de bovino, entonces el sector lechero tenemos más de 1300 tambos, creemos que es importante que la facultad y que los profesionales y los productores discutan esta temática.